Cuando asumimos el reto... El gobierno del presidente Bernardo Arevalo denunció penalmente el jueves por incumplimiento de deberes a la cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. El gobierno introdujo la querella ante la Corte Suprema junto a un pedido para retirar la inmunidad a Porras, informó el procurador general del Estado, Julio Saavedra. La querella fue presentada ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República para participar en la Junta de Gabinete del pasado 29 de enero. En esa fecha, Porras se retiró anticipadamente de la reunión al argumentar que la ley le prohibía participar en una junta de ministros, pues infringía la autonomía de la fiscal. Pero la ley de este organismo también la obliga a atender a las convocatorias del presidente, según recordó el abogado del gobierno. Porras emprendió en 2023 una cruzada judicial que buscaba impedir que el mandatario Arevalo asumiera el poder tras vencer en las elecciones. El mandatario carece de facultad legal para remover del cargo a Porras, cuyo mandato vence en 2026, pero le ha pedido públicamente que renuncie tras acusarla de haber orquestado un intento de golpe de Estado con maniobras judiciales para evitar que él asuma la presidencia.